Alcaldía de Catamayo realiza la construcción de veredas, bordillos y ornamentación de los parterres de la avenida Catamayo. Esta administración con el afán de mejorar la imagen del cartón y aportar con la calidad de vida de los ciudadanos a través del Departamento de Obras Públicas y la Dirección de Gestión Ambiental, se construye veredas, bordillos y ornamentación de los parterres de la avenida Catamayo. Un total de 200 metros lineales de ambos lados de esta vía se los mejora. El ingeniero Hernán Agila nos comenta el objetivo de la ornamentación. Bueno, es un trabajo en conjunto dispuesto por la señora alcaldesa. La idea es mejorar en todo aspecto la avenida Catamayo. El Departamento de Obras Públicas ha empezado haciendo la ampliación de las veredas, el mejoramiento de los bordillos del parterre central y como Dirección de Gestión Ambiental vamos a ornamentar todo este sector. ¿Qué plantas se ubicarán aquí o qué va a ubicar césped de todo? Bueno, se va a ubicar césped y en el perímetro del parterre se va a ubicar estas especies conocidas como lantana y durante. En cada cuadra se va a ubicar una especie para que haya alternabilidad de las mismas. A la colectividad que cuidemos las inversiones que está haciendo el municipio, porque son inversiones de todos. Mi llamado a que cada uno de los ciudadanos colaboremos con el cuidado y con el mantenimiento de esta parte ornamental que va a hacer el municipio. Creo que todos debemos hacer conciencia de que las inversiones que hace el municipio debemos cuidarlas todos. Bueno, sí, se está haciendo cambio de suelo, también se está mejorando lo que es el suelo y también se va a poner material orgánico que justamente lo produce el municipio en las instalaciones de relleno sanitario. Bueno, queremos llamar a toda la comunidad que haga conciencia de lo que el municipio está trabajando, especialmente en la cuestión de jardinería. Queremos que toda la ciudadanía nos ayude, nos colabore a mantener las plantas, que la gente no vaya por ahí y las quiebre o las arranque, los niños también no se pasen por los parterres porque se dañan. Y esto nos cuesta, nos cuesta a todos, no solo al municipio, sino a toda la colectividad porque ellos son los que financian esto. El licenciado Hugo Abad, rector de la Escuela Ovidio de Croli, manifiesta su agradecimiento a la señora alcaldesa. Que realmente permítanme llegar con un saludo muy cálido a los personeros del municipio, a su misma alcaldesa, y agradecerles, sí, estamos en una etapa muy bonita, y agradecerles lo mejor para estas festividades navideñas y que Dios les depare los mejores éxitos y bendiciones para el 2015. Sí, queremos agradecerles, yo personalmente estoy frente a mi gestión ya por el lapso de tres meses y quiero agradecerles muy tranquilamente, es una excelente persona, muy amable, y sobre todo, todo esto que hemos tenido, todo tipo de problemas que nos enfrentaron a la institución educativa, nos sirve a funcionar justamente con la alcaldesa, una persona muy abierta al diálogo, y nos ha ayudado de mil amores, y hemos prácticamente, nos ha colaborado con lo que es, teníamos un pequeño inconveniente como esto de que no nos abastecían, nos ayudaron, hemos estado proveyendo del líquido vital, la semana pasada también vinieron personeros del municipio y nos han ayudado ya prácticamente a solucionar este inconveniente. Y otra de las partes principales, yo creo que un centro educativo, primeramente, se ve bello por la calidad y la calidez en la educación, y también, lógicamente, por todos los arreglos, la presentación que emana, como, de estas obras prácticamente lo que van a hacer es embelecer, adornar a nuestro centro educativo, es nuestro sincero agradecimiento y de parte mía, también la representación de los niños, de los jóvenes que se dedican acá, como también los padres de familia. Y nuestro mensaje es decirles lo mejor, que Dios nazca en cada uno de los corazones de nuestros padres de familia, de toda nuestra forma educativa, esperando que él nos doy muchas bendiciones, sobre todo nos dé la fortaleza necesaria y la sabiduría para seguir, en este camino de educación, de calidad y calidez que está desde el Ministerio de Educación. Creo que toda obra que vaya, que haga la municipalidad, va en crecimiento y mejora para nuestra ciudad. Ustedes como conocen, el Catamayo es un centro turístico, y las personas van a verlo con buena cara, estos trabajos que está haciendo, ya que era de mucha importancia y necesidad en la ampliación de las aceras, y también los parterros que están ubicados en la avenida Catamayo, frente a la escuela. Esto nos va a ayudar para que los niños tengan mayor comodidad para ir caminando por estas aceras. Pero también queda claro que hay que hacer un trabajo ácido con la ciudadanía, ya que hay que educarlos a que el cliente debe de caminar por la acera, porque a pesar de que existen aceras, muchas de las personas van caminando por la vía pública, y esto es un peligro, y se han dado muchos casos de accidentes, ya que no respetamos que las personas debemos de caminar por la acera. Y esto está muy bien, porque son aceras demasiado angostas, ahora ya están más amplias, y esas fueron construidas hace años, y ya no estábamos en condiciones de la caminar. Y también debemos dar más cuentas, que nos va a ayudar mucho. Y esto está muy bien, que siga trabajando, que el próximo año comience una feliz Navidad, y que el próximo año sea de buena aventura, sea de dicha, de fraternidad. La ciudadanía satisfecha manifiesta en diferentes comentarios, por esta gran iniciativa por parte de la alcaldesa. Bueno, para mí esto es una gran obra, porque mejorar la imagen de la ciudad para los turistas, los propios y extraños, es un gran paso. Sobre todo porque ya los peatones deben educarse, caminar por las aceras, no caminar por la calle, educarse ya, mejorar la convivencia. Para los discapacitados también es una mejora, ya que ellos con sus sillas de ruedas ya pueden un poco más transitar por las calles, con más comodidad, con amplitud. ¿Cuál sería su mensaje para la colectividad? Para la colectividad mi mensaje es que las mejoras van a ayudar a una imagen para los turistas, los propios, y que debemos cuidarlo, mantenerlo siempre, ordenar la basura, la limpieza. Claro, desde mi punto de vista debería decir que es una obra muy bien hecha por la parte de ella, ya que esta parte de aquí se encuentra sumamente olvidada, como se habrán dado cuenta, los árboles no se encuentran en buen estado, igual que las veredas, y lo sé, y ayudar eso, ayuda a las personas a que se sientan bien con ellos mismos, y a la vez, si te ayudaría a las personas con discapacidad, ya sea que tienen sillas de ruedas y andan a veces solos, pues te vería una gran ayuda, ya que los libraría de muchos accidentes, que se podría decir. Quería mi mensaje para ella, que siga adelante, que no se rinda, y sobre todo a que siga ayudando a las personas de Catamayo, desde que sean lejos o cerca de asociedores, y sobre todo a las personas con discapacidad. La gestión del ingeniero aquí en primer lugar, y de la señora alcaldesa como representante de este cantó, se ve que va a haber un cambio muy bonito aquí en Catamayo, se ven unas áreas bonitas que están planificadas para este lugar. El área verde es vida, y por eso se les pide a las personas de Catamayo que iban a cuidar las áreas verdes de aquí del cantó, porque es en presentación y todo lo demás, como se ve en Machado, en Guayaquil, ya ves que esa da bastante plusvalía a la ciudad. O sea, cuidar las plantas del medio ambiente también, que es importante. Un mejor realce a nuestro cantó, más de hecho, por el campo de limpieza, sus calles. En ese caso es una buena aportación, porque nos permite mejorar más la calidad de vida en nuestro cantó. Que sea un cantó muy hermoso. Como su gente. En ese caso la alcaldesa está haciendo un poco más de realce a nuestro cantó. Como mujer, ella está dando un buen ejemplo a todas las mujeres para que sigan adelante. Porque todos sabemos hacer todo lo mejor para uno, y brindar mucho más a la gente que viene adelante. Yo quiero por parte de la alcaldesa. En cuanto uno va a cambiar la imagen de nuestro cantó, y otro en cambio por lo que también es una buena imagen para aquí en la escuelita, ya que los niños, las niñas de esta institución ayuda al mejoramiento y a la imagen de los alrededores de la escuelita. Pues es una buena obra, ya que contribuye para que nuestra ciudad, nuestro cantó, día a día, vaya avanzando, vaya teniendo una imagen mejor, tanto dentro como para los turistas que vienen a visitar. Las situaciones y pues continúen la lucha en sus proyectos, en sus colaboraciones El abandono a las áreas verdes es el gran pecado para el planeta. Esta administración busca dar vida a esta avenida Catamayo, olvidada por administraciones anteriores. El trabajo decidido permitirá a miles de ciudadanos un bienestar, porque ahora podrán transitar por unas veredas dignas, cumpliendo con los requerimientos que solicita el Estado para las personas con discapacidades. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados por los trabajos que se realizan en el lugar. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019